¡Suscríbete al canal! Aquí dice que si vendiera todo lo que tengo, puedo conseguir 8.534 de oro. ¡Oh, creo más! Sí, me quito todo esto. A ver, vamos a ver. No sé si está acumulado también eso, así que vamos a ver todo el valor de mi cuenta. Vamos a cargar este vehículo para que tenga las armas por defecto. Quitamos este también. Y vamos a ver, Store. Sí, aquí dice, mi cuenta actualmente si vendo todo lo que tengo, tengo 9.872 de oro. Más los 2.328 de oro. Ese es el valor de mi cuenta y el total de todas las cosas que tengo aquí compradas y conseguidas. Muy bien. Ahora, como pueden ver aquí está todo lo que tengo. Estas piezas no cuentan por lo general. Eso no les toma valor, sino las cabinas, las armas, las hammerfalls. Todo esto es lo que le da el valor a mi cuenta. Todo es permanente. Ok. Ahora, ¿cómo diablos hacer dinero? Muy bien. Mi truco es básico. Van a necesitar 125 de oro inicial. Sí, escucharon bien. 125 de oro inicial. ¿Para qué quieres 125? Bueno. Si se van a facciones, en sus facciones pueden comprar una banca azul por 25 de oro. Si bien recuerdo, la verdad no estoy seguro. Y luego van a ocupar comprar una banca morada. La banca morada cuesta 100 de oro. Y te deja armar 5 partes. La azul también te deja armar 5 partes. Pero en azul recomiendo comprarse la que te da 15 piezas. Que cuesta como... No estoy seguro si eran como 74 de oro. Básicamente te gastarías como unos 80 de oro. En conseguir 15 piezas azules para que armes 15 piezas en total. Y aquí pues van a ser las 100 de oro para 5 piezas. Ahora, van a armar 5 piezas. Yo como ejemplo ahorita estoy armando creo que un ecualizador. Aquí está. Solo me falta armar una de estas. Y hago otro ecualizador. Y una vez que lo termino. Pues ya tendré el ecualizador para venderlo. Ahora, aquí como hago el dinero y como puedo sacarle provecho también. Muy bien. Cuando armen las 5 piezas que van a poder hacer. Aquí voy con las azules. Van a sacrificar las azules, claro. Ahora, cuando vayan a armarlas. Procuren buscar cual es la que se vende más cara. Y como lo hacen. Nomás se acercan aquí. Le apretan aquí y dicen ¿Cuánto se está comprando? 423. 438. 380. Aquí pueden ver en cuánto se compra actualmente esa cosa. El radar está en 466. Vale la pena venderlo. El radiador está en 459. El ecualizador en 456. El camaleón en 420. Y la llanta está en 444. Así que. Si van a hacer piezas para vender. Busquen cual es la más cara. Aquí como vimos es el radar. Se vende más caro. 466 de oro. Básicamente te están dando más impuestos. Si le quitas los impuestos del mercado. Son como 410 o 420. De oro para ti. Y otros son impuestos para el mercado. Ok. Ahora. Lo que yo hago es armar las 5 piezas. Voy a armar 5 piezas. De esas 5 piezas. Yo me voy a quedar 2. Las que yo quiera. Ya sea que yo ocupe quedarme con 2 radiadores. O un camaleón. Y. No sé. El radar. Ustedes van a elegir 2 piezas que les se quieran quedar. Yo ejemplo. Ahorita ya armé un ecualizador para venderlo. Cuando estaba en caros. Estaba en 466. Ahorita bajó a 456. Pero no importa. Yo lo alcancé a vender caro. Y bueno. Ahora. Yo. Actualmente no me queda ninguna pieza. Pero. Tengo pensado quedarme 2 llantas de estas. Para mi. Y las otras 3 se van a vender. Por un total de 456. Que serían como 410 de oro para mi. Directos. Ahora. Si vendo las 3 piezas que dije. Que voy a vender. Voy a generar lo que vienen siendo 1200 de oro. Y apenas estoy empezando. Así que voy a conseguir 1200 de oro. Para mi. Porque voy a vender 3 piezas. Y aparte. Yo me voy a quedar 2 llantas moradas. Así que. Así es como yo hago dinero. Y es un método muy funcional. Creo que van a tener que farmear todos los recursos. Para hacer esto. Y sacrificar muchas piezas azules. Para hacerlas. Pero van a generar mucho dinero. Al final de cuentas. Todo el dinero. Se lo van a quedar a ustedes. Como ven. Aquí yo tengo 9821 de oro. No es una mentira. Y si le sumamos los 2328. Tendría como. No sé. Posiblemente unos 12 mil. Sí. Creo que 12 mil de oro. 12 mil y tanto. Así que mi cuenta. Si está muy evaluada. Tiene una buena cantidad de dinero. Y ahora. Ese es el método. Principal. Para hacer dinero actualmente. Hay otro. Pero también es. De inversión. Tienes que invertir una parte. Y ese es. El de manufacturaciones doradas. Aquí vas a invertir. 400 de oro. Pero. Escuchen esto. Vale la pena. Porque cada cosa de aquí. Se vende muy cara. Y se pueden reponer los 400 invertidos. En una cosa que vendan. Como ejemplo. Una expansión de store. Vale. 332. Y solo te pide. Recursos. No te pide que pongas. ¿Cómo se dice? No te pide mucho. Aparte de Skull Metal. Solo te pide 100. De los azules. Si te va a pedir mucho. 750. Los electrónicos. También te va a pedir mucho. Y eso. De hecho. Está muy barato. Porque nadie lo utiliza. Así que. Ejemplo. Si. Compran las 5 partes. 5 de estas. Y hacen. No sé. 5 expansiones de estas. Usando solo recursos. Y no gastando armas. Ni nada. Eso es lo que pueden ganar. Vamos a sacar una calculadora. A ver. Necesamos una calculadora. Para este video. Ejemplo. ¿En cuánto se vende? 332. Y esto está en 317. Ok. Vamos a hacer la expansión. Entonces sería. ¿Qué habíamos quedado? 332. 332. Lo multiplicamos por 5. Va a ser igual a. 1660 de oro. De lo que. Ahí le vamos a restar 400 de oro. De lo que van a invertir. Que son las 5 partes. Que compraron la banca. Gastaron 400 de oro. Así que les quedaría como. 1200. Así que le quitamos los 400. Serían igual a. 1260 de oro. Y le restamos también. Lo que van a invertir. Que vienen siendo. Los impuestos del mercado. Al vender. Van a generar. No sé. Se van a quedar como. Típico. Con unos. 1000 de oro. Para ustedes. Sin invertir ningún arma. Ni nada. Así que no van a perder armas. Esta es otra forma. De hacer dinero. Y. También lo recomiendo. O si no. Intenten hacer una. Arma legendaria. Para venderla. Claro que te va a pedir. Más moradas. Pero. Vale la pena. Y bueno chicos. Esa es la forma. Más fácil. De hacer dinero. No hay otra. Forma. Así que. Intenten ahorrar. Ya todos sus recursos. Y conseguir. Por lo menos. El dinero inicial. Para hacer estos negocios. Que ejemplo. Había dicho. Que vamos a comprar. Una banca de estas. Que vamos a gastar. Como 80 de oro. Aquí. Para comprar. Las 15 partes azules. La banca de 15 partes. 100 de aquí. O sea. No van a necesitar. 180 iniciales. Y estar farmeando. Todos los recursos. Y mirar bien. Las recetas. De lo que ocupan. Para que. Las terminen rápida. Y las pongan en venta. Y bueno chicos. Espero hasta aquí. Les funcione. Y. Lamento. Pena subir este video. Si me tardé mucho. Porque estaba pensando. En el mejor método. Actualmente. Otra cosa. Ahorita. El cobre. Está subiendo de precio. Como pueden ver. Vamos a ver. Restore. Si no tienen oro. Para iniciar. Intenten conseguir combustible. Farmen combustible. Como les he enseñado. Y gasten de combustible. Para conseguir cobre. El cobre actualmente. Se vende por. Creo. Están 13. A ver. 100. 100 de cobre. Por 13. 13.48 de oro. Es una buena cantidad. Intenten vender todo el cobre. Hasta juntar los. 180 iniciales. Para mi método. Y. Empiecen a hacer esa inversión. Van a conseguir oro. No os voy a decir. Que van a conseguir. De un día para otro. Van a tardar sus semanas. Pero va a valer la pena. Porque. Van a tener una cuenta rica. En dinero. Y bueno chicos. Después les haya gustado. Este capítulo. Y esta guía. Es simple. No hay forma. De perder dinero. No estás gastando nada. Y lo único. Que tienes que hacer. Es jugar. Y divertirte. Ahora. Otra cosa. Que me he dado cuenta. Que muchos no saben de esto. La Season. Por favor chicos. Hagan la Season. Yo ya terminé. Todas las misiones de la Season. Hasta la difícil. Porque la difícil. Te dar un craft. Un contenedor. De los morados. Púrpura. No estoy seguro del color. Y. Son como. 430 de oro. Aquí regalados. Acá también te regalan. Uno. Un contenedor azul. Que también son otros. 40 de oro. Aquí te dan. Scrub Metal. Son 1200 de Scrub Metal. Fáciles. Que te consigues. Aquí te dan puro. Wire. Cable. Y aquí te dan los electrónicos. Así que. Si vale la pena. Hacer estas misiones. Consigues buenos recursos. Y aparte dinero. Así que. Recomiendo hacerlo. Siempre que se pueda. Ahora. Otra duda. Que me han preguntado. De una vez. Ví a resolver esa duda. Es. ¿Por qué llegas a tu límite. Y no puedes conseguir más Scrub Metal? Hay un límite. Como pueden ver. Nos vamos a batalla. Nos vamos a misiones. Y cuando están aquí. Pueden ver el límite. ¿Cómo? Seleccionan cualquiera de estas. Misiones. De Scrub Metal. Y. Se acerca su mouse aquí. En el Scrub Metal. Y aquí te dice. Tienes 2800 de 2800 de 2800 unidades. El límite se va a resetear en un día y cuatro horas. Ahí te dice cuánto tiempo falta para que se resetee. Y puedes conseguir otra vez el límite. Y bueno. Ahora ya lo saben. Igual aplica con el cable. También tiene un límite de 2450 unidades. Y también se resetea igual que el Scrub Metal. Lo mismo aplica para las electrónicas. Tengo cero de 1225. No he farmeado. He estado muy ausente del Crossout. Lo siento. Pero he estado consiguiendo dinero para mejorar el internet. Y hacer los streams en HD. Así que me deben una chicos. Me estoy esforzando por eso. Ahora. ¿Cómo consigo más rápido el Scrub Metal? Ya que por batalla te dan de 15 a 20. Bueno. Jueguen los Brawls. Yo por lo general en Big Black Scorpion. Cuando está este evento. Aprovecho. Porque te dan 120 Scrub Metal si quieres en primer lugar. Yo por lo general siempre quedo en primer y segundo lugar. Y en. ¿Qué sería? 28 partidas. Casi como se ve. Te puedes conseguir todo el Scrub Metal. De golpe. En un día. O en un ratito. Así en unas horas. Jugando esa partida. Big Black Scorpion. Es la que más recomiendo. Para farmear el Scrub Metal lo más rápido posible. Ahora. No hay otros métodos para conseguir el cable. Ni la electrónica. Así que. Eso ya. Ustedes si saben algún método más rápido. Me avisan. Y yo luego lo publico. Y bueno chicos. Hasta aquí dejaré esta guía. Espero les haya funcionado. Y espero les funcione a muchos. Porque muchos andan sin dinero. Y. Y eso es triste chicos. Porque yo ya les acabo de dar mi gran secreto. De cómo conseguir más dinero. Y. Como dije. No van a conseguir de un día para otro. Van a tener que invertir semanas completas. Jugando. Solo jueguen como diversión. Farmeen todo lo que puedan. De todos los recursos. Si ya tienen todo el Scrub Metal. Brinquencen ahora. Consiguen todo el Wire. Si ya consiguen todo el Wire. Consigan todo el Electronics. Y esperen a que se resete de nuevo. Y viceversa. Ahora consiguen otra vez el Scrub Metal. Wire. Y así se van yendo. Es la manera más simple. Y bueno chicos. Hasta la próxima. Y que el espíritu del Chacal. Los acompañe. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video